Para este viaje solo necesitas un mapa, y no es el de tu móvil. El mapa de este viaje lo llevas dentro. Es el mapa de tus emociones. Ahí empieza este viaje singular. El camino no marca el ritmo. El ritmo lo marca en tus emociones. Escúchalo. Aquí el cuerpo te habla. Te dice dónde empezar y cuándo parar. Y vuelta a arrancar. Subir, bajar, contrastes. Azul, ahora verde. Un poco de vanguardia, inmersión en lo rural. Hola, Kaixo. ¿De dónde vienes? Acércate, siéntate un rato. Este pueblo recibe con brazos abiertos. Compárteme esa si quieres. Si quieres, comparte abrazo. Este es el Grand Tour de Euskadi Basque Country. Un Grand Tour y ocho etapas. Que bordean el Cantábrico. Que funden mar con montaña. Que hacen de la gastronomía un ritual. Un contraste de emociones y de historia. Un viaje a las raíces y al pasado de un pueblo que mira al futuro. Pero sobre todo y ante todo, un viaje en el que lo más grande es sentir a tu manera. A tu manera.